Vive con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más Ok, está grabando, escena 29 del 35, 4, 3, 2 ¡Muévete! ¡Suéltame! 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 ¡No, porque! ¡Pablo! ¡Marifer! ¡Déjala! ¡Eres mi hija! ¡No la quiero volver a ver en esta casa! ¡No puedes decir eso! ¡Claro que puedo! ¡Esa es mi casa y aquí se hace lo que yo quiera!